El hombre acusado de haber provocado una matanza, porque pues él iba a atentar contra la congresista demócrata de Arizona, volvió a agitar el debate migratorio. Hay declaraciones incoherentes que dejó en internet este joven de 22 años solitario, atormentado, obsesionado con el poder del gobierno federal. Pero la ira contra Washington se percibe con más inmigración ilegal desde México. Esto, recuerden que alimentó la dura campaña política en 2010, tanto en ese estado como en todo el país. Odio la violencia, odio la guerra, y nuestros hijos no conocerán la paz si los políticos solo buscan sacar provecho al intentar presentar a cualquiera como alguien que incita al terror y la violencia. Esto dijo Sara Palin, la que maneja el Tea Party, luego de haber atizado los últimos dos años un ambiente violento. Sí, y ella misma ahora se desmarca de un ambiente tan tenso, tan electrizado, que ella misma ayudó a provocar. Y pues México sigue siendo el expulsor número uno de gente a otro país para la sobrevivencia. 400 mil más o menos al año. Y ella propone mucho la cultura del arma, del uso del arma, de que el ciudadano debe estar armado. Ella se exhibe cazando, matando animales en la espesura. Entonces es parte de esta misma cultura de la violencia que tarde o temprano se revierte en contra de ellos. Se llama así ese grupo porque se tomó de las Boston Tea Party protestas de los colonos contra el impuesto británico del T. Sí, del T, exactamente, cuando las trece colonias. Y hoy la Sara Palin, sale la foto de ella empuñando un arma de esas de alto poder. El Tea Party no es un partido político propiamente ni tiene candidatos oficiales. Sin embargo, apoyó a muchos candidatos en las pasadas elecciones. Durante la campaña, un expreso recorrió estados haciendo propaganda. Y esta Sara Palin, excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, aprovechó y se convirtió en la reina, pero su cara fue ganando una gran fuerza política. Sí, es que tiene una personalidad rudísima y muy agradable de cuerpo, un rostro duro y una personalidad. Y son grupos ultraconservadores que se opusieron a Obama y que allí están presentes y como tienen dinero. Pues están defendiendo los activistas que pertenecen al Tea Party, este movimiento ultraconservador de Sara Palin, de las que llamaron escandalosas acusaciones de que su retórica pudo alentar la masacre este fin de semana. Es uno de los principales grupos de los ultraconservadores. Y dijo en un correo electrónico que estaban horrorizados por el ataque a balazos que dejó en estado crítico a la congresista. ¿Lo rebasó la realidad? ¿La rebasó la realidad? Pero simplemente ellos están siendo... Bueno, los hechos son consistentes con su propia propaganda. Durante la campaña ellos presentaban carteles con una mira telescópica, con los hilos cruzados y el retrato del candidato demócrata. Si eso no es claro, yo no encuentro qué más. Una mira de pistola o de rifle, ¿no? De rifle con mira telescópica. Y una leyenda, siempre adelante, nunca para atrás. Empujemos. Esa era la divisa, empujar contra el candidato Obama. Pues ahora, el joven este, acusado del tiroteo, que dejó seis muertos y una legisladora. Oye, ¿a veces piensas que sería preferible que falleciera? Sí. En este caso, como en muchos otros, es preferible que fallezca, que quede con secuelas terribles, que le van a cambiar su vida. Jamás volverá a ser la misma mujer. Pues el presidente Barack Obama encabezó en Washington una jornada de duelo nacional. Y este hombre puede ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua. Eso es lo que, alegan algunos que lo examinaron, que no está bien de sus facultades mentales. Eso no lo va a eximir. Eso no ha sido obstáculo nunca en Estados Unidos. El acusado no hizo ninguna declaración de culpabilidad o inocencia cuando le leyeron los cargos. ¿Y duele tanto la muerte del hombre maduro, el juez, como de la pequeña? Sí, 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 pero igual duelen porque eran víctimas colaterales y que estaban ahí. La niña porque la llevó el papá y el otro por ser un colaborador de la legisladora, pero cualquier muerte duele. Pero en este caso no es ningún atenuante que el tipo esté loco. Hay antecedentes importantes que encontraban en su apartamento. Oye, ¿sabes cómo llaman a la mujer que le designaron como abogada? Se llama Judy Clark. Judy Clark. Sí, ella ya ha defendido en otros... ¿Qué, cómo le llaman? Ah, no, no supe. Ah. No sé. La abogada del diablo. Oh, caray. No más. No más, la abogada del diablo. Sí, sí, sí. Judy Clark. Quien ha representado a terroristas y asesinos será la encargada de defender a Lee Lochner, a quien se atribuye este tiroteo. La abogada del diablo. Ella va como abogada designada por el Estado o contratada. Fue asignada por la Oficina de Defensoría Pública Federal de Phoenix. Ah. Como aquí los que... Defensor de Oficio. Exacto. Ajá, perfecto. Se desempeñó también como presidenta de una asociación nacional de abogados de defensa penal. Pues ya tiene cliente, pero tiene perdida la batalla. Por eso es importante poner a una mujer con tanto peso y con tanta reputación. Para que no se dude de que haga todo lo necesario en defensa. Por justificar. De este, que tiene una mirada, pero yo me lo encuentro en la calle y me muero del susto. Pues hay diversas imágenes y yo no lo veo tan feroz. La última fotografía, la más utilizada es con el cabello largo, pero también se transmitieron otras imágenes de él casi a rape. Las que le tomaron después de detenerlo, ahí en la misma juzgado, no sé cómo se llama, ahí le tomaron esas fotografías donde aparece totalmente calvo y con un golpe en el ojo izquierdo, una sombra moretón fuera que le dieron. Y ahí es en donde se ve la diferencia, entre el chavo del cabello rubio, rizado, simplón, al hombre perverso que se ve en estas fotografías. Pues tanta fama después del atentado alcanza Gabriela Keyfortz, la lesionada y en riesgo de muerte, como Jared Lee Lugner. Y ahora que hablas de la abogada, recordé en otro sentido, y ya no está entre nosotros, la señora Raquenel, la abogada Raquenel, que también andaba en el fuego y también andaba, también defendía a muchos con demonios atrás. Como defensora de oficio, Clark ha sido abogada de personajes sentenciados por terrorismo, como Timothy McVeigh, oye, ¿se acuerdan de Oklahoma? Sí. Que la principal parte dañada era una guardería, ¿no?, del edificio. Luego, también defendió a una bomber. El loco que enviaba bombas por correo y junto con discursos disque políticos, lindaban con la demencia. Otro de sus clientes es Zacarías Musouwi, conspirador de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Raquenel, del primer mundo.